Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Team Luzu, hoy el universo de Batman llega a Fortnite, Gotham City, y unas skins fantásticas. Como podéis ver, el lobby ya ha cambiado. Tenemos la Batseñal en el fondo y la skin de Catwoman. Os estaréis preguntando, Luzu, ¿cómo has conseguido la skin de Catwoman? No os preocupéis, I got you. ¿Vais a la tienda de objetos? Traje de Catwoman, garras de gata, Batplaneador, azote Batseñal, el cruzado de la capa, podéis ir a Apoya a un creador, escribir el código Luzu, aceptar, y conseguir vuestras skins. No solo eso, sino que además ahora también en la tienda tenéis el paquete caballero encapuchado de Batman. Recordad que también podéis utilizar aquí el código de creador al que apoyáis, en este caso Luzu. Entramos, comprar, oh sí. O sea, nunca he tenido ninguna duda sobre este momento. Y ahí lo tenemos, Batman de los cómics. Siguiente. Traje de la película del caballero oscuro, supongo, porque es la del caballero oscuro, sí. La capa de Batman de los cómics y la capa de Batman del caballero oscuro. ¡Qué chulo es esto! Tenemos también el pico de Batman y tenemos el Batwing. ¡Oh! Jesus. No estaba preparado. Son las 5 de la mañana. No estaba listo para esto. Como ya os anunciaba el otro día, esto es algo que iba a llegar al juego. No solo tenemos las skins y el cambio de pisos picados a Gotham City, sino que además tenemos también desafíos que podemos completar para conseguir recompensas. En este caso vamos aquí a Bienvenidos a Gotham City. Y tenemos completados desafíos para conseguir el objeto de recompensa, que sería la pantalla de carga. Tenemos también el estandarte de la Batseñal. Tenemos a la felina, supongo, para Catwoman también. Y un montón de cosas para aquí. Conseguir experiencia, conseguir otro graffiti, esas cosillas. Así que ahora sí, sin más dilación, nos vamos a descubrir. Mirad, se ve la Batseñal ahí en el cielo. Vamos a ir a descubrir Gotham City. A ver qué es lo que esconde. A ver qué... Siendo pisos picados y sabiendo cómo está la gente de psicópata con estas cosas cuando algo nuevo aparece. Va a venir todo el mundo aquí. A ver qué es lo que hay. ¿Se podrá construir? Puesto que seguía la burbuja puesta de poblado. A ver, veamos, veamos, veamos. Y ahí están los edificios, tal y como los dijimos en las filtraciones. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Dime que se puede construir. ¿Esto va a ser complicado? Oh, oh, oh. Planea a voluntad. Mira, todo el mundo ha conseguido de repente las alas. Cuidado. No hay ningún arma. ¿Qué dices? ¿No hay nada? Sí que se puede conseguir de todas formas... Oh, oh, hay una escopeta. Cuidado. Uno. Otro. Otro. ¡No! Alguien me acaba de matar. No, ¿quién me ha matado? ¿Quién me acaba de matar? ¿Desde dónde? Voy a por él. Voy a por él. No le tengo miedo a nada. Vale. Ahí está. Oh, shit. Yo creo de todas formas que estamos teniendo un problema de cálculo O sea, ¿por qué intentar caer en medio de la ciudad y pelearnos con todo el mundo en los primeros segundos Cuando puedo caer en la colina y conseguir armas? Yo creo que sería más práctico, a no ser que nadie caiga antes que yo En cuyo caso, me han destruido igual A ver, ¿no hay ningún arma? Sí, sí, hay algo, hay algo ahí ¿Y cofre? ¿Tenemos cofre? No tenemos cofre, oh shit Oh, no es un arma, es solo una plataforma de salto Oh shit, no tengo nada Venía aquí por un arma y no tengo nada Bueno, vamos a esperar a que se mate la gente y consiga un arma ahí, ¿vale? De algún cadáver Tened en cuenta que podemos planear dentro de Gotham City Así que podría ir a por armas si veo armas en algún sitio A ver, vamos a intentarlo Uh, hay un sniper Oh shit Oh, cuidado Oh, sabía que podía hacerlo No, no Cuidado Uh, me tengo que pular Rápido, 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 rápido Vale, lo tengo Vale, lo tengo Oh shit Creo que ha bajado No lo he dado, tío Ahí está Uff Madre mía Madre mía Madre mía lo complicado que es esto, tío Estoy flipando Ok Mucho cuidado No sé cuánta gente queda Pero oigo algo explosivo a mi alrededor ¿The hell? ¿Qué ha sido eso? Vale, vale, vale Me marcha por el loot Ok Tenía un poco de todo Vale Vamos Escapamos de Gotham City No me puedo creer que hemos sobrevivido Dios mío Dios mío Uff ¿Hay alguien aquí o no? Oh shit Tengo disparos No creo que hunda el pánico Vamos Podemos hacer esto Let's go Me va por ahí corriendo A ver si yo no debería enfrentarme ahora mismo Honestamente Creo que lo mejor que puedo hacer es marcharme Intentar llegar a zona Que bastante tenemos con eso, ¿sabes? Uh, ¿habrá un patinete ahí? No veo ninguno Oh fuck Ahora mismo Estoy hecho un desastre Es oficial A ver si puedo encontrar algo de hills por aquí A ver Rápido, rápido Sí Vamos a ponernos esto Uff Justo lo que necesitaba para poder salir de este mal trago Ya con esto de que llevo dos semanas sin jugar Que he estado fuera Bueno, tres en realidad Eh Y con los cambios que ha habido y todo Estoy perdidísimo Os lo juro, eh Uy, aquí hay algo también Tiene Vamos, ahí va esto Uh Vale Cuidado Así Muy vale, ese también Sigo recuperando un poco de escudo Cuidado Cuidado Oh, hay un tío ahí Vamos Por lo menos hemos conseguido recuperarnos Algo es algo, tío Hay un tío Ok Vamos a ver el siguiente cierre Como uno, vale Mira que por aquí hay gente Casi seguro Los explosivos estos ¿Me los llevo? Sí, sí, sí Vamos Adelante Corre, corre ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a irlo Me está mirando Vamos A por él Vamos A por él Está moviendo Se de árbol en árbol Ahí lo tengo Lo tengo Ahí le dejo el regalo Uff Pero me ha quedado lento El tío Vamos Corre El tío Más chico 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 ¡Oh, shit! ¡No! ¡Cómo me ha ganado! No sabía que éramos los últimos tampoco Hemos tenido una pequeña pelea de construcción Ahí, que ha estado guay Pero yo estaba convencido Digo, a este le voy a dejar aquí arriba Me voy abajo, le tiro todo abajo Y ya está Y no sabía que éramos los últimos ¡Horror! Igualmente, qué guay La nueva skin de Batman Recordad que tenéis también la de Catwoman Que tenéis el pack Que podéis utilizar el código LUTHU ¡Chicos! Y nos vemos en el próximo vídeo Dios mío, tengo mucho que practicar Tres semanas sin jugar a Fortnite ¡Uuuh!